Buenas, mi habilidad definitiva se está cargando Los atacantes llegarán en 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1, llegan los atacantes Defender el objetivo a... Ahora todos somos soldados Estoy curado Echad a esos mal nacidos de mi punto Toma abstracción Oh no... no.. no... 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 SANAOS Los años nos pasan en balde A CURARSE Lo siento Alguien necesita curarse Ven a activar Venid aquí y os curaréis ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Bájate ahí! ¡Calao! 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 Gracias. La guerra sigue. Tenemos que proteger... Os tengo en el punto de mirar. Os tengo en el punto de mirar. Todavía soy capaz de aprender cosas nuevas. Están atacando el objetivo. ¿Cómo? ¿Así mejor? Alguien necesita curarse. ¡Llamadme Macri! ¡Llamadme Macri! Esta destrucción precipita la T rozum. ¡Llamadme Macri! ¡Llamadme Macri! ¡Llamadme Macri! ¡Llamadme Macri! ¡Soy imparable! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Jugada destacada! Os tengo en el punto ¡Victoria! 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 ¡Victoria!